¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Miren, nos encontramos en un lugar bien bonito. Es un nuevo lugar aquí en Quetzaltepeque. Un lugar vintage. Un lugar especial para nosotros, los jóvenes, los chavarrucos, los adultos contemporáneos. Que nos guste un lugar tranquilo. Vamos a recomendárselo en este video, gente. Espero que les guste. Dejen su comentario, su like, su sugerencia. Compártanlo, por favor. Ayúdenme a crecer en este video, en este canal. Y también, si no están suscritos, suscríbanse. Espero que les guste este videjito. Miren, estamos aquí compartiendo con mi Exposiviris. Vamos a tratar de mostrarles más en este lugar, qué es lo que ofrecen, horarios y todo lo relacionado, gente. Así que, pues, sean bienvenidos, pónganse cómodos y disfruten, gente. Bye. Miren, amor, ¿qué te parece el lugar? Parece que está bien bonito. Está bien bonito. Está bien vintage. Sí. Está bien bonito, la verdad. Y la casita tiene la... Quizás como eran antes. Está bien acogedor. Ajá, tiene acogedor. Me gusta bastante esa decoración de esa rama que está ahí, miren, gente. Y, pues, ahorita, pues, pueden ver, hay bastantes personas que están aquí. Pues, eso indica que el ambiente está bonito. Sí, está bonito. Me gusta también, gente, la música que están poniendo. Es música, ya que lugares... La idea es un concepto contemporáneo. Ajá. Ya para adultos mayores como nosotras, como grupos. Porque, pues, hay lugares en Quesaltepeque que son diferentes, ¿va? Sí. Y aquí, pues, está bastante acogedor para venir en familia o incluso venir ahí... Charada. Sí. Así que, pues, el día de ahora andamos aquí recomendándoles. Vamos a ver si pedimos algún menú. Vamos a ver qué más les podemos mostrar sobre este lugar. Aquí en esta mesa también hay un grupo familiar. Vaya, miren, ella es... Rosana Dueño. Rosana Dueño. Sí. A ver si me comenta cómo surgió, pues, este concepto. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que nos ofrecen? Usted me dice ahí. Claro. Muy buenas noches. Gracias por estar acá en este su sencillo y humilde lugar. Este es un concepto de un bar vintage. Dedicado a gente adulta, gente que le gusten los Creedence, que le gusten 70s, 80s, que le guste la salsa de Edison. Santiago, Luis Enrique, Oscar de León, Gilberto Santa Rosa. Es un lugar para que puedan venir y conversar. La música, si ustedes se fijan, no está estridente porque la idea es de que usted pueda tener una velada deliciosa a la luz de las velas y pueda conversar. Claro. Y no tenga que hacer competencia con la música para poder conversar. A ver si no sale con dolor de cabeza. No, está bien un cogedor. Me gusta bastante la rama y el armo. Está bien, 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 ¿cómo se llama? Bien distintivo del lugar. Bien diferente a otros lugares. Me ha comentado usted también cuando estábamos hablando. Realmente, gracias por invitarme. Gracias a usted. De hecho, para el 14 de febrero tuvimos una violinista y tuvimos una noche de vinos y tapas. Un poco más exclusivo. Nosotros queremos un gremio que le guste venir a disfrutar sin tanto desorden. Que puedan disfrutar. Para el Día de la Madre, nosotros vamos a tener trío. Vamos a tener un trío que se llama Trío Romático Acuario, que es muy, muy bonito. Lo vamos a hacer el día sábado 13 de mayo. Y vamos a hacer una invitación. La tarjeta va a costar 10 dólares. E incluye una orden pequeña de guantáneo y una bebida nacional. Bueno, gente, miren, aquí tenemos pues una cortesía de la casa. El famoso guantán. Amor, ¿qué te da prueba ahí? Sí. ¿A usted gusta eso? Sí. Vamos a pedir un menú para ver de qué se especializan aquí. Cuáles son los platillos que podemos venir a encontrar. Miren, pues, si está ahí a Cácer, le quita ahí esos moretes. Aquí cuando viene me preguntaron si yo le había hecho eso. ¿Verdad, qué feo deciente? ¿Qué te parece? Está bien rico. Aprobalo otra vez. Ya pudieron ver también otro plato. Ahí de carnita o de boquita. Ya vamos a seguir platicando. Vamos a platicar. Pues, pán, pán. A ver qué le gusta. Está lindo, está lindo. Miren, gente. Vamos a pedir el menú para ver qué más les ofrecen aquí, gente. Pero me alegra que estos lugares estén en Quetzaldepec. Agarren, gente. De provechito. Juega. Como, cuánta cinta. Rico, rico. Está bien rico. Está bien tostado. ¿Qué tal están los Guatán? Bien rico. Qué bueno que les guste. Es muy adictivo. Sí, tenemos Guatán de pollo, de carne y de camarón, pero hoy no hay camarón porque hay peda. Ah, entonces cuando hay peda pues no podemos, pero también se vende de camarón. Sí, están bien. ¿De verdad? Sí, la comida de nosotros es bastante casera. ¿Eso iba a preguntar? Sí. ¿No tiene un menú? Sí, sí, sí. Prá, préstame un menú. El ricosito de Alejandro. Bueno, ¿qué nos ofreces? Pues hay carne a la plancha, plato tradicional y plato completo. Tenemos gorditas que es un plato que lleva ensalada fresca y son tortillas fritas rellenas de queso con loroco. ¿Y ahora esta gordita tengo? Eso es riquísimo, eso es riquísimo, la gordita. La gordita. Tenemos boquitas de chorizo, de costilla, riblets. Tenemos quesito frito, pedidas, cervecitas, café, té, porque gaseosa. Nosotros tenemos el plus, vendemos agua con limón, que es agua con limón orgánico. Porque tenemos la dicha de tener dos palitos de limón allá en el patio. Y esos palitos no tienen abono, no tienen pesticida, pura agüita. Entonces esos limones son totalmente orgánicos. Y hasta el sabor es distinto. Es diferente. ¿Y los horarios? Los horarios, nosotros estamos abiertos el viernes a partir de las 5 de la tarde hasta las 12, 1 de la mañana. Y el sábado, el sábado de mediodía hasta las 2 de la mañana. Y el domingo también estamos abiertos hasta las 11 de la noche. De 5 hasta las 11. Sí, porque la gente tiene que trabajar al día a día. El sábado de domingo no hay una variedad como de sopa. Eh, fíjese de que hace poco hicimos una sopa de frijoles blancos. Que sí le gustó mucho a la gente. Pero no tenemos así como decirles si este fin de semana va a haber sopa a este otro finol. Lo anunciamos. Así como en las redes sociales. En las redes. Lo anunciamos, sí. El rincocito de Alejandra. Como el rincocito de Alejandra, sí. Te pregunto por aquello de la, como dice aquel, de la dominicopa. El rincocito de Alejandra está buscando la sopa de frijoles blancos. Nosotros teníamos esta idea de poner un lugar como este, pero nos detenía mucho la delincuencia. Es que antes. Sí. Porque es para esconder un lugar y que le estés tirando renta a uno. Sí, sí. Entonces no detenía mucho la delincuencia. Ahora pues gracias al presidente eso se ha mermado mucho. Y por eso decidimos hacer el emprendimiento. Se sienten con la libertad. Sí, sentimos la seguridad, la seguridad y la libertad de poder hacer el emprendimiento. ¿Verdad? Porque, pues, ya estamos tranquilos. Sabemos que no nos van a venir delincuentes. A molestar, ¿verdad? Exacto. Exacto. Estamos ubicados sobre la cuarta calle oriente. Esta es la casa número 17 del barrio Concepción. Este es el barrio Concepción. Este es el barrio Concepción. Sumamente céntrico, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Sí, de hecho, bueno, básicamente por los Quisaltecos, perdón. Por la platonera Los Portillos. Donde estaba antes el bar Dulcerita, cuatro casas abajo. Ahora, a la par de Pollo Madero. Así. Frente a Bambuco. Una cuadra después del Molinón. Sí. Y si no, creo que también tienen que aparecer en Google Maps. Sí, sí, ya tenemos la ubicación ahí. Ya está. Sí. Así que fue una nueva opción. Una opción diferente. Y una opción bastante bonita. Gracias. Para los adultos contemporáneos como nosotros. Sí. No, y también las chifotadas. Sí. Por ejemplo, allá atrás me están la muchachada, la chaviza. De hecho, increíblemente, nosotros tenemos clientes, muchachos, jovencitos, que gustan venir el día viernes, porque como el viernes tenemos 70, 80. ¿Verdad? Música de 70, 80. Entonces, ellos gustan venir el día viernes y me dicen ellos que ellos se acuerdan de sus papás. ¿Verdad? Porque ellos crecieron con esa música. Sí. Porque sus papás escuchaban esa música. Entonces, ellos gustan y disfrutan escuchar esa clase de música. Sí. A mí me ha sorprendido, pero sí, así es la situación. Tenemos una variedad de comida. Vendemos guantán. Creo que somos el único lugar donde va a encontrar guantán de camarones, de pollo, de carne. Y nuestra especialidad que es la carne a la plancha. Con sus cervecitas bien frías, ¿verdad? Boquitas también de queso, costillita, choricito. Y un gusto para nosotros que vengan, nos visiten y atenderles. Bueno, estas son las gorditas. Gorditas. Ahí se miran bien buenas. A probar, probar, probar. Son como tortillas con quesito. Se miran bien buenas, miren. Entonces, aquí, pues, una cordialidad de la casa. Nos han obsequiado aquí estas patrocinios, gracias a ellos. Y con lo que me gusta de este tipo de tortillas. Ahí, pero está caliente. Con su ensaladita. Le quiero pegar una mordida, pero está caliente. Está bien rico. Mira, pues, vamos a probar a meterte cámara. Y miren qué. Es que tiene un oloroco. Es tan bueno. Está bien rica. Miren, gente, así que, pues, son los platos que pueden encontrar aquí. Platos de boquita, platos de comida también. Ahí en la piscina que están comiendo ahí quedaron satisfechas y llenas con la comida. Y, pues, nuevamente, recomendándoles lugares bonitos de nuestro municipio, que es Altepeque. Que va, amorcito. Bueno, nosotros tenemos el concepto que es como vintage. De hecho, yo tengo una sorpresa para mi esposa que todavía no se le ha dado y no la voy a decir porque la va a ver. Tenemos ese San Antonio que ya tiene como más de 60 años, que era de la tía de ella. Tenemos este árbol que es con un concepto guatemalteco. ¿Por qué hay un guatemalago eso? Y, por consiguiente, se me ocurrió a mí, ¿verdad? Lo de la plancha. Tenemos esa plancha que esa era de mi papá. Mi papá nació en 1905. Entonces, él en su juventud fue sastre. Él trabajaba en la sastrería hasta por ahí, por quizá unos 18 años, más o menos, 20 años. Porque no me acuerdo, no me acuerdo de cuando me decía. El papá de él se lo llevó para trabajar con él. Pero entonces él, esa era la plancha que usaban en aquel entonces. No le gustaban las de carbón porque decía que la de carbón era un riesgo. Porque cuando chisteaba, quemaban la ropa. Y al quemar la ropa, ¿y esa plancha entonces se ponía? Frente a las brasas. Había varias. Porque esta era la de las piernas, de los pantalones. Pero para las solapas de los trajes se usaba una más pequeña. Entonces yo tenía dos. La otra, pues en el va y ven, se perdió. Entonces, pero esta plancha es aproximadamente, más o menos, más o menos, por allá por 1920. Podría ser que cuando él dejaría de trabajar, podría ser dos, cinco años más tarde. Sí. ¿Verdad? Pero por ahí andaba. Esta plancha anda alrededor de 102 años. Es la plancheta. Es bastante grande. Y la hemos conservado, la hemos tenido, porque guardan un sentimiento, ¿verdad? Sí. Bueno gente, miren. Encantadísimo, ¿verdad? Sí. Encantadísimo. Estamos de ese lugar. Muy acuador. Muy familiar. Se lo recomiendo para toda la chaviza y los chavos rojos también, que les gustan lugares tranquilos, lugares bonitos, donde pueden escuchar, platicar, conversar de cosas, de cómo les fue la semana, venir aquí a pasar un rato muy ameno aquí en Quetzaltepec. Busquen la página de Facebook, ahí también les aparece la dirección e incluso el número. Y la comida, el ambiente, está muy bonito. Pueden ver un familiar, detrás de mí viene otra familia, la música a un buen nivel. Así que se lo recomiendo. Sí. Es súper bonito. Así gente, gracias por ver este video. Créanme que los videos son hechos de lo más profundo de mi corazón, para representar este tipo de lugares. Gracias aquí a Concito Alejandro por haberme invitado. Esa cortesía. Se les quiere mucho, un beso, un abrazo, suscríbanse, comenten, compartan, saludos.